El primero de los casos nos llega de parte de la tesorería del condominio La Arboleda y esta persona, o esta persona, no se identifica si es plural o no, quiere saber qué hacer cuando nadie se postula a la nueva junta del condominio, cómo se termina esa gestión, qué hace la junta en ejercicio de sus funciones si se hace un trabajo y no hay postulación, no hay nadie que diga nada. Dejan las carpetas ahí y se van corriendo. Hasta ahí llega su labor y no tiene más responsabilidades. Eso es un tema bien interesante porque la ley no lo prevé. La ley no dice qué hacer en los casos en que no existe postulado a la junta del condominio. Vamos a ver qué nos dice la ley. La ley no señala que el administrador puede convocar o debe convocar a asamblea de copropietarios o la junta en funciones de administración cuando se termine el año para el cual fueron elegidos. Eso es lo usual. Llamar a asamblea y en esa asamblea se presenta el informe de gestión de ese año que acaba de colguminar y se elige una nueva junta del condominio y un nuevo administrador. La ley no señala que en caso de que se convoque la asamblea y no tienen el quórum suficiente eso es lo que la ley prevé. No hay el quórum suficiente o no hay el número de personas, de vecinos, de propietarios suficientes para dar aprobada una moción, una petición como esta, pues se iría al procedimiento de la carta de consulta y es a través de ese procedimiento de consulta por escrito que se tomaría la decisión. Ahora, si nadie se postula qué es lo que vamos a consultar, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí más allá de un procedimiento legal, aquí hay un procedimiento de comunidad, aquí hay un trabajo de comunidad y le corresponde a los miembros actuales de la junta del condominio o el administrador ir viendo durante ese año quiénes son las personas que los van a suceder, quiénes son esos vecinos que están entusiasmados, que son personas que tienen vocación de servicio, que tienen ánimo de colaborar, de ayudar para que puedan formar esta nueva junta de condominio. Y una de las cosas en que más nosotros fallamos es en la formación del relevo. Durante el año de la junta de condominio, la mayor cantidad de las juntas de condominio que conozco o pasan la mitad del tiempo reajustándose y tratando de aprender a trabajar en conjunto o tratando de ver cómo es la dinámica del condominio, porque no les es fácil. Entonces, ahí pasan seis meses entre la pelea, entre el ajuste, saber las funciones, en saber qué hay que hacer y también en apagar esos fuegos, en apagar esas emergencias que surgen del día a día de la comunidad. Por eso es que hoy nos hemos permitido y después de esta respuesta vamos a repetir nuevamente el especial que hizo nuestra querida Estela Gaviria sobre cómo trabajar en equipo. Es muy importante que esta respuesta esté concatenada con el especial de Estela Gaviria porque tiene mucho que hacer. Entonces, si llega la fecha, no tenemos quien se postule. No hemos hecho el trabajo previo porque antes de la junta de condominio, antes de hacerse esa elección y antes de celebrarse esa asamblea, quienes forman parte del condominio tienen que haber hecho un trabajo, que llamamos nosotros un trabajo político, ver quiénes pueden ser las personas a postularse o que lo vayan a hacer a título individual, nominaciones individuales, o que sean postulados por grupos que trabajen en forma armónica. Yo particularmente soy de la idea de que las personas que se lleven bien, un grupo de vecinos que ya tengan experiencia trabajando juntos, puedan ofrecer sus nombres para formar una junta de condominios. Y a lo mejor en ese equipo pueden incorporar a otras personas que tengan cosas que aportar, que tengan saberes, conocimiento, experiencia, un contador, un abogado, un comunicador social. Todas esas experiencias son importantísimas para conformar una junta de condominios. Porque la junta de condominios, además de ser propietarios, debe estar conformada por personas trabajadoras, honestas, con solvencia moral y solvencia económica, sobre todo para el tema de empezar a cobrar las expensas. Que sean capaces de trabajar en equipo y además de eso, que sean responsables, que sean capaces de asumir las consecuencias de sus actos. Porque todos nos vamos a equivocar, todos tenemos, no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero debemos ser capaces de asumir las consecuencias y reparar los daños que se hayan causado. Ese es el perfil que, extralegal, yo considero que debe tener una junta de condominios y las funciones y las atribuciones deben ser dadas por los reglamentos. Pues bien, eso es lo que tiene que hacer una junta actual. Porque si llegamos ya a la fecha de elección y no tenemos a nadie, eso no implica que tengamos que quedarnos en los cargos. Nosotros podemos mantener las renuncias, podemos decir, mire, mis funciones llegan hasta este momento y de ahí en adelante, de ahí en adelante ya no estarían actuando como miembros de la junta de condominios, sino que si existen actuaciones de emergencia como pagos de servicios, servicios, reparaciones urgentes, reparaciones urgentes, reparaciones de actuaciones de conservación urgente, que así se llama, pues la hagan basándose en las funciones que tiene del artículo 21 de la ley de propiedad horizontal. Pero ya no con el carácter de junta de condominios, sino con el carácter de cualquier propietario, de un buen padre de familia, que ve que dentro de su comunidad, de la cual forma parte, está ocurriendo algo y hay que resolverlo. Que es totalmente diferente que actuar como miembro de la junta de condominios. Y bueno, lo actúan de esa manera y una vez que se llega una nueva junta, ya ustedes tienen que haber entregado a la comunidad de copropietarios el informe de gestión del año que le corresponde. Y una vez que llega una nueva junta de condominios, pues procederá a hacer la entrega de las llaves, de los efectos, las pertenencias de la junta, de las claves de los portales para fiscales, como es el RIF, como es el Seguro Social, como es el FAO, el INSE, todas esas claves tendrán que entregárselas. Pero hay que dejar bien claro eso. No es cierto que una persona no pueda renunciar al cargo de la junta de condominios, eso es absolutamente falto. Lo que sí es que la persona tiene una responsabilidad derivada de esa actuación y ese trabajo que hizo durante ese año, pero sí puede renunciar. Y porque no existe la esclavitud. Hace mucho tiempo aquí la esclavitud se acabó, sino que debe ser responsable con las funciones que haya asumido, con las cuentas, la rendición de cuentas es sumamente importante y debe saber cuándo tiene, cuándo tiene que rendirlo o tiene que estar preparado para el momento en que le va a rendirlo y que todo esté claro. De eso se hay que encargarse. Y además de eso, bueno, empezar a buscar quiénes son esos vecinos que pueden formar parte de la junta de condominios. Y en última instancia, ustedes saben que parece mentira, pero es hasta bueno generar un caos, que las personas puedan darse, entender lo que ocurre cuando no hay una junta de condominios, cuando no se pagan a tiempo los sueldos y salarios, cuando no hay quien compre los insumos que se necesitan, las bolsas de basura, los productos de limpieza, cuando no hay quien se encargue y libere una reparación. Esas cosas tenemos que vivirlas como comunidad para poder entender el valor de una junta de condominios, porque muchas veces no lo entendemos. Creemos que eso es su función, que ese es nuestro empleado, no lo tratamos con el suficiente respeto. Entonces es el caos el que nos hace visibilizar la necesidad de orden. Estas son cosas que la práctica nos ha enseñado. No todo funciona igual. No todas las personas son capaces de generar un orden, un caos controlado para conseguir resultados. Estas son estrategias, no aparecen publicadas en la Ley de Apropiedad Horizontal, pero sí son aprendizajes que a lo largo de estos 20 años hemos obtenido de las comunidades. Entonces vale la pena que todos podamos tener esto a la mano. De esta manera, entonces le damos respuesta a la gente o nuestros amigos de la tesorería del condominio Largo, Leda, quien enviaron su consulta a el servicio público y gratuito de MiCondominio.com.